Exacto señor, va, causemos buena impresión nomás, el otro lo sigue, va, sale, el otro lo sigue y cambia, al trote el cambia y a Vladi, todo ese movimiento, buena, buena, siempre mantenido al recibir el balón, armadito, que no se note que está corriendo por correr, hay una ejecución técnica ahí, hay un desplazamiento, hay un obstáculo que hay que respetar, levando la variante, derecha, izquierda, punta de pies, ya, ya está, ya pasó, dale, Bien posicionado, no se siente erguido, relájese, vamos, buena respiración, que no salga tenso, bueno, bien, dos por el lado y stop, Queda una más, bien, buena Vladi, ahí bajo, mantengo, buena, ya, ahí está, ya está, pasó, dale, es un balón para activar, ya, Y acá terminamos, la vuelta, Bien, buena Pancho, bien, respira, respira, relaja, 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 respira, tranquilo, tranquilo, Vamos, tranquilo, termina Pablo Roy ahí, ahí, va.